Hola pequeños, vamos a trabajar ahora en el curso de razonamiento matemático, el sudoku. Veamos qué cosa es el sudoku. El sudoku es un juego de habilidad mental. Consiste en ubicar figuras o números de tal modo que estos no se repitan en la misma columna, fila ni subcuadrícula. Por ejemplo, complete el sudoku con las figuras que se muestran en la columna de la izquierda. Tenemos una estrella, un círculo, un cuadrado y un pentágono. Pentágono le decimos porque tiene cinco lados. Muy bien. Como ustedes verán, en forma de columnas, es hacia arriba, hacia abajo, ¿no es cierto? No se repiten las columnas ni en las filas. Filas es lo que es de derecha izquierda. Miren, podemos apreciar nosotros a simple vista, ninguna figura se repite en filas ni en columnas tampoco. De eso se trata el sudoku, de jugar con figuras o números de tal manera que tanto en filas ni en columnas no se repita ninguna figura. Veamos. Por ejemplo, dice acá, completa los casilleros del sudoku con las siguientes dos. Círculo, rombo, cuadrado y triángulo. Ya nos están dando cinco figuras. Ahora veamos cómo podemos trabajar. Podemos ponerle un círculo que no hay, podemos ponerle un ángulo, lo estamos trabajando, ojo, en columnas. Y ahora decimos, ya tengo el círculo, ya tengo el triángulo, tengo el cuadrado, ¿qué figura me faltará? El rombo. Pero miren, al completar acá con el rombo, rombo, triángulo, cuadrado, ¿qué figura me faltará? El círculo, ¿no es cierto? Y nosotros lo podemos ir completando de tal manera. Y chicos, que miren, por columna, o de repente, cogiendo estos cuatro cuadraditos, por eso hay una línea tan exente. De tal manera que con estas cuatro vamos a jugar acá. Y esas otras cuatro no se repitan acá. Recuerden, en fila y en columnas no se deben de repetir las figuras. Entonces, continuemos. Acá tenemos un cuadrado. Solamente nos da un cuadrado. ¿Qué hacemos? Ponemos cuadrado, hexágono, rombo y círculo. Abajo, rombo, círculo, luego podemos poner abajo el cuadrado y al final podemos poner el pentágono. Pentágono, hexágono, disculpen. Y continuamos nosotros. Ponemos cuadrado, hexágono, rombo. ¿Ven? Estamos trabajando, completando de tal manera que ninguna de estas figuras se llegue a repetir. Como dijimos, en filas, en columnas y en subcuadrículas. ¿Qué quiere decir? En estos pedacitos que son de cuatro, es bien que hay una línea, ¿no? Que lo está cruzando. Es como una cruz que está haciendo cuatro cuadraditos aparte. Acá no se repite. Acá tampoco. Acá tampoco. Acá tampoco. ¿Ven? Veamos ahora. Por ejemplo, ahora vamos a trabajar con los números 1, 2, 3 y 4. Completamos. Ponemos el 4, el 2, el 1. ¿Qué número puede ir acá? Podría ir el 3, ¿no es cierto? Con la parte de abajo también podría ir el 3. 3. Seguimos. Estamos completando en columnas y en filas. ¿De acuerdo? 4, 3, 2, 4, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y no se repiten. Se dan cuenta. Por ejemplo, acá. 3, ahora lo completo acá el 4 porque ya sé que tengo el 1, tengo el 2, tengo el 3 y tengo el 4. Y continuamos. Ya tengo el 1, tengo el 3. Acá no podría poner el 1. Tendría que poner el 2 y por lo tanto acá debería de ir el 1, ¿no es cierto? Bien. Ya tengo el 1, el 3, el 2. Acá iría el 4. Claro, iría el 4. Y acá tengo 1, 2, 4. ¿Qué número me falta? 3. Igualmente acá. Tenemos el 4, 5, 6 y 7 con los cuales hay que jugar. Ya tenemos algunos números y teniendo esos como referencia empezamos a completar. Tengo el 7, pongo el 6 y pongo el 5. Y ya sé algunos números y puedo completar. O llenarlo como columna o como fila o como subcuadrículos. Pero recuerden, por favor, que no se debe repetir ninguno. Sigamos. Tenemos el 4, 6, ponemos el 5 porque ya tenemos 4, 5, 6 y 7. Y completamos acá. 7, 6, 4, 5, 5, 5, 4, 6, 7. ¿Ven? 5, 4, 7. ¿Qué número faltaría? El 6. Y de esa es la manera como nosotros vamos a ir trabajando los subocos. De esta misma manera. Ahora estamos trabajando solamente con números de 4. Pero hay muchos subocos que se trabajan con números de hasta 9, 20, 30, ¿no? Ese es según el nivel que ustedes vayan a aprender. Sigamos con estos dos objetivos. Tenemos ahora con los números 2, 3, 4 y 5. Tenemos el 5, el 4, el 3. ¿Qué número nos tocará? El 2. Claro, el 2. Porque ya más o menos sabemos, ¿no? Estamos jugando solamente con estos números. Ahora, 2, 3, 5 y 4. ¿Qué número nos tocará ahora? Podemos poner acá arriba el 4. Luego completamos con el 3, que es el número que faltaría. Luego tenemos el 2, 4, 2, 3. ¿Qué número faltaría acá? El 5. Claro, 2, 3, 4, 5. Y completamos el 3. Y en el segundo también sucedería lo mismo, ¿no? 5, 7, 5. Ponemos el 6, 7, 8, 6, 5. ¿Qué número pondríamos? Pondríamos, obviamente, el número 6. Y esta es la manera, miren. 6, 7, 8, 5. 5, 6, 7, 8. Entonces, en ninguna fila, ni en ninguna columna, ni en ningún subcuadro, nuestros cuadritos están formados dentro de este grande, ¿sí? Se está repitiendo ningún número. ¿Ok? Ahora sigamos con este. Tenemos 5, 6, 4, 3. Y continuamos. Llenando 3, 4, 5 y 6. Porque ahora estamos trabajando con el 3, 4, 5 y 6. Y seguimos, ¿no? Completando. 3, 4, 6. Tocará el 5, ¿no? Y acá completamos 4, 6, 3. Y nos tocaría el 5. Y de la misma manera acá. Completamos. Decimos 7, 9, 6, 8. Ya sabemos qué va el 8. ¿Qué número faltará acá? El 7. ¿Qué número faltará acá? 7, 6, 8, 9. Y completamos simplemente los de arriba, recordando siempre que ni en las filas ni en columnas debe de repetirse ningún número. Es solamente cosa de practicar, prestar mucha atención y concentrarse. Gracias, chicos. Gracias.